¿Me puede abrir la bolsa de uno por uno? Usted, Zangorita, sal de la laguna de Chapala, doble para que me peguen mi mamá. ¡Salud! Hoy estamos en San Luis Ollatlan, un lugar que queda de paso rumbo a Mazamitla, donde vamos a probar a unos vampiros, una bebida muy tradicional o bueno, popular, aquí en San Luis Ollatlan, un lugar que queda de paso rumbo a Mazamitla. Vamos, acompáñanos. Estos vampiros son como el chocomil para todos aquellos que van rumbo a Mazamitla. Esta bebida preparada la puedes encontrar en varios puntos durante el camino, pero aquí es toda una tradición hacer escala. Una bebida que lleva... Y para los niños sin tequila. Como ven, los ingredientes no son ningún secreto, tanto así que don Oscar se los va diciendo paso a paso. Y miren, aquí está el negocio de los famosos vampiros de San Luis Ollatlan, está sobre la carretera, aquí van directo a Mazamitla, pues bueno, aquí regreso. Además, hay varios negocios en donde ustedes pueden comprar desde unos elotes asados, unos toquelotes, toque aguachiles, picos de gallo, vaya, un sinfín de opciones que ustedes tienen para... Pues para picar ahí, andar acompañando su vampiro. Aquí es donde tenemos que hacer cola y miren, lo curioso de aquí es de que la bebida te la sirven en una bolsa y te venden, tienen dos tamaños, medio litro y de un litro. Entonces, pues vaya, aquí hay que hacer fila, los vamos a formar ahorita para disfrutar de esta bebida, el vampiro. Ahorita acabamos de pedir un vampiro de medio. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo esto, don Oscar? Bueno, aquí el negocio comenzó hace más de 50 años, pero los vampiros es hace poco. ¿Hace poco? Sí. Esto no... Ah, es cuando comenzó. Mírenlo, pues mire, ya rindió frutos el negocio. ¿Le vas a sacar un video? Sí, estoy sacando videos. Pues don Oscar, algo que quiere decirle la gente. Ah, no, no, que nos vengan a probar a estos vampiros, a ver si les agradan y que vuelvan. Tenemos la mejor calidad y todo. Ahí está, pues muchas gracias, don Oscar. Échale, chinga. Ahí es, mijo. Miren, estos son los tradicionales y típicos vampiros. Ya vieron más o menos qué es lo que llevan y además pedimos un pequeño niño tosti y aguachile, vean. Me hace agua en la boca. Se ve bastante bueno, eh. Sí, se ve muy rico. Ahorita vamos a fregarlo. Y también en esa área hay varios pequeños negocios que venden desde elote, con pepinos, picos de gallos. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden comprar. Si compran un vampiro, pueden comprar algo para picar aparte de... Y a pesar de que hay mucha gente, ya tienen como que su sistema súper rápido, te lo sirve, vamos, vamos, tequila, ¿qué quieres esto? Y ya te corrieron. Así que pasen, de verdad que es rapidísimo. Si ves mucha gente, no importa, pasen. Claro, ese es el tuyo. Ah, bueno. Parada obligatoria al ir a Mazamitlan. Salud.